Tiene que ponerse en discusión como política pública el tema del descanso y derecho a la recreación de las mujeres, ya que en promedio tienen jornadas de actividades laborales de entre 14 y 16 horas diarias, advirtió Rosa Rojas Paredes, presidenta de la cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Muchas mujeres, además de tener un trabajo remunerado, se hacen cargo de cuidar y atender a sus hijos o a sus padres cuando son adultos mayores. Este trabajo de atender a personas de la tercera edad en países europeos recibe un sueldo por parte del Estado, pero no es así en el caso de México, lo que reduce el tiempo de recreo para las mujeres. Simplemente hay que sacar a qué hora se levanta y hacer un registro de sus actividades hora por hora para ver que ese famoso 8 horas de trabajo, 8 horas de diversión y 8 horas de descanso, pues es una entelequia. Eso ya no existe. Las mujeres trabajan un promedio de 14 horas, es decir, que se van por encima del tiempo que deberían dedicar para ellas y para su descanso, para su superación, para sus intereses, para su vida recreativa. O sea, y habrá otras que tengan un horario mayor. La pregunta es, ¿qué pasa con una política pública del cuidado? Otro tema que preocupa es la diferencia de salarios que se paga a las mujeres en comparación con el mismo trabajo que desarrollan los varones, explicó Raquel Partida Rocha, presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, quien dijo que en Jalisco hay una diferencia de 20% entre los sueldos de las mujeres y de los hombres. El tema más rezagado, de acuerdo a los datos de la OECD y al Banco Interamericano de Desarrollo, el tema para México ahorita, el talón de Aquiles es el retraso en la paridad económica, porque no hay momentos en donde las mujeres tenemos la capacidad, tenemos el entusiasmo de trabajar, pero el reconocer paridad profesional, paridad de posiciones, paridad de impuestos de dirección, paridad en salarios, eso es la gran meta que tiene ahora el gobierno federal. Los temas de derecha salarial y familia y vida cotidiana se van a discutir en el primer Congreso Iberoamericano de Políticas Públicas de Igualdad de Género, que se realizará los días 15 y 16 de julio en el Auditorio de Alberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus La Normal, al que acudirán especialistas de diversas universidades del país, así como de España y Cuba. Con imágenes de Antonio Campos, Señora Informativa Ignacio Pérez Vega.